¡Felicidades! Hola amigos, bienvenidos a una aventura nueva En esta ocasión recibí una invitación para asistir a la inauguración de una tienda de dulces Pero no de cualquier tipo de dulces Se trata de dulces Miguelitos, sí, esos dulces riquísimos que tanto nos gustan Así que vamos a conocer esta tienda, vamos a dar un recorrido Y veamos qué tipo de dulces nos ofrecen Que todos los todos los voy a comprar Ustedes tienen que venir y conocerla y también llevarse algunas compras De estos dulces riquísimos que son Miguelito Así que comenzamos este video y bienvenidos Oigan, ustedes han probado el Miguelito sabor limón? ¿Qué tal, eh? ¿A quién no le encanta el limón? Además también tenemos de mango Con varias presentaciones, por supuesto Y por acá tenemos de fresa Y de tamarindo, oigan, no había conocido este tamarindo Lo tengo que llevar, eh Ay, huele riquísimo Por favor déjenme en los comentarios qué tipo de Miguelito les gusta Qué tipo de Miguelito ha probado Así que es el tamarindo, limón, de piña, vaya Acá hay uno borado De uva De uva, guau Quiero probarlos todos, todos, todos Me encanta muchísimo el Miguelito con la fruta, con la verdura O con el helado, ¿no? También sabe riquísimo Vamos a seguir recorriendo más sobre la tienda Y vamos a ver qué más productos podemos encontrar Los productos que maneja Miguelito Los adoro, son riquísimos Y ha estado generación tras generación Y eso lo sabemos Aquí está el clásico El clásico de Miguelito en polvo De los sobrecitos Esta es una presentación de Una bolsa de 100 sobres Y tenemos también Los Miguelitos en papelito Con los chilitos Huele riquísimo, riquísimo Me encanta, me encanta Y miren nada más Chequense esto Los clásicos sobrecitos de Miguelito líquido El chamoy que tanto nos gusta en sobrecitos En una bolsa con presentación De 50 sobres Señores, tienen que venir a esta tienda, ¿eh? Oigan, miren lo que me encontré Esta es la presentación De un Miguelito chamoy Espeso Es muy espeso Y generalmente se ocupa para las micheladas Hay otra presentación también de uno más oscuro Me imagino que puede ser que pique más Pero bueno, ya saben Hasta para hacer las micheladas Podemos encontrar El clásico Miguelito chamoy Está buenísimo Tipo pulpa Y este es el Miguelito En la presentación de sazonador Que es el clásico que le echamos A la comida Ah, me encanta este chilito Está buenísimo Para la fruta Para la verdura Mmm Que no guste de que sea muy picante Está la opción Del Miguelito clásico Que es un poquito más dulce Y también sirve de sazonador Para la comida Que no guste de que sea muy picante Bueno amigos Pues es así como finalizamos nuestro video Y pues una vez más Les hago la invitación Para que vengan y conozcan esta tienda Hay algo muy curioso Vamos a poder encontrar Los productos Miguelito En muchísimas dulcerías Y en muchísimas partes Eso es verdad Porque es un producto reconocido Y lo podemos encontrar En muchísimos lados Pero solamente existe esta tienda Por parte de Miguelito De la marca Miguelito del consorcio Aquí en la ciudad de México Es decir Esta es la tienda oficial De la marca Miguelito Así que Vengan Dense una vuelta Hay productos para todos Hay muy buenos precios Porque son Directamente salen De la fábrica Y los ponen aquí Al alcance del público En esta tienda Entonces Además Entre más producto te lleves En caja Es decir Por mayoreo Todavía te va a salir Un poco más barato Y eso lo digo Para todos aquellos Que tengan negocios O que vayan a hacer Incluso algún evento grande Alguna fiesta Para los niños Vengan y disfrutanse De estos riquísimos productos En esta tienda Que es la tienda oficial En la ciudad de México Y les comparto Por supuesto aquí La dirección Para que sepan En donde se encuentra Muchísimas gracias Denle like a este video Si les ha gustado Compartan y déjanme Por favor en sus comentarios Que tipo de dulces Les encantan ¿Han probado los dulces Miguelitos? Seguramente sí ¿Y cuáles son sus favoritos? Por favor Escríbanme esos comentarios Yo los estaré contestando Muchas gracias Y nos vemos Hasta una próxima aventura nueva Adiós